y vamos a ver cómo es esto no está un hecho en serio que mala suerte y yo que malo subirte no estamos en la primera a ver si me tocó un maniqueo algo ahora me tocó un coche hombre el del modern warfare 2 no el del world war 2 estaba guapísimo yo todavía no he jugado porque vemos no podríamos ver pero porque vemos claro y porque no tengo el arma que he cogido esto que es tío es la mx9 no y yo tío esto que es a verlo ha servido todo el mundo es maniquí tío vale por aquí hay uno y yo me ha hecho todo el lío me ha hecho el lío tío el maniquí rojo y yo todavía quedé en los 5 tíos y y es no está un tío aquí hay uno y yo no muere vale vale muerto ¿dónde? ¿qué es? ¿qué es? ah lo veo lo veo vale muerto queda uno tío 10 segundos por si uff lo escuché por el medio más o menos ¿tú lo has escuchado? pues estaba del medio para del medio para la casa naranja lo ha visto está aquí es un maniquí verde muerto no sé tío será el único que te da pero eso lo haces tú si quieres vale soy un maniquí azul rotar conmoción cambio señuelo ah vale esto es difícil todo cambiar triángulo un poco cuatro pero ya no perro No me quiero detenerme No me quiero detenerme ¿Te? ¿Que? Que pensaba no me... Que pensaba... y yo... como aquí... se quedan ponidos en la... Fuente de rumbo y ya esta Echa... ¡Parece bien! Y ese está riendo... Y ese está riendo de 2.6 chaval El de azul Me ha matado por culpa del chaval ese ¿Lo has visto? Me ha matado por culpa del chaval Se ha puesto en mi sitio Y se ha ido Localiza y destruye los accesorios ocultos ¿Qué es esto, por Dios? ¡No! Está a un toque, tío Me ha tirado la conmoción, está a un toque ¡Qué mala suerte, tío! ¡Otra vez! ¡Y yo a un toque, tío! ¿Cuántas conmociones tiene? ¡No! Vale, muerto uno Pepinito Y me han quitado dos o tres bajas, ¿eh? Pero todavía no hemos terminado Está subiendo uno Quedan pocos accesorios Quédate escondido ¿Habéis visto cómo han hecho el lío a ese? ¡Sí! ¡Adi! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Eres el último que queda! ¡No te muevas! ¡Quédate escondido! Localiza y destruye los accesorios ocultos ¡Bajad! ¡Ájate escondido! No, no, no. No, no, no. No, no, no.